Pasen y mean, bienvenidos al apasionante circo de la música en España Los artistas principales aquí son los payasos Y hoy contamos con la presencia de los más divertidos de todos Raperos y hip hoperos, los favoritos de los niños Les balan con cáscaras de plátano, te dan la mano y te electrocutan Siempre tan originales, cada uno hace su número para caer en gracia al público Y aquí les presentamos algunos de los más destornillantes números de nuestros adorables payasos Está el número de la preocupación social Hay hambre en África y aquí la vida está muy mal Me compré una Nike y ya no puedo apadrinar La calle y la droga te matan pero me harto de privar He de fumar y lo cuento orgulloso al rapear No tengo pan fumo joder, tendré que traficar La madre coraje, viene invitada al festival Contra la droga y es curroso porque yo voy a actuar También está el número de, no quiero triunfar Cuando casi casi todos queremos triunfar Soy un cínico yo sí que quiero despuntar Cada cual con su manera de hacerse notar Hoy usan las bases del rap yankee comercial Para hacer canciones anti yankee comercial Pon tiendas de ropa, vende costo, monta un bar Pero ganar pasta con la música está mal Si no puedo digo que no quiero y modo más No busco la fama, solo canto por cantar Y sacar un disco es solo una formalidad ¿No? Suis se caga en fictitén y me da que pensar Está el número de criticar sin argumento Y el de mera pa' si no lo tengo me lo invento Los payasos nos tiramos tartas sin parar Hay que hacer grandes números para prosperar Esto es un negocio No tenemos tiempo de andar por las ramas Hay un cico en esta ciudad Que bello, ¿verdad? Total, ¿les va a salir rana? Esto es un negocio No tenemos tiempo de hacernos los hippies Hay un cico en esta ciudad Lindo, ¿verdad? Que me han llamado Healy Los artistas que no tienen su propio número Son las fieras manejadas por los increíbles domadores Que son las compañías discográficas Si los animales hacen su número correctamente Los domadores les dan un pedazo de carne Las fieras son muy divertidas Pero se cansan enseguida Y el público al final acaba disfrutando mucho más Con los verdaderos artistas Que son los payasos Los domadores quieren incluir a los payasos En sus grandes números Pero son incontrolables Siempre hacen lo que quieren Sé que soy un número más para Universal Pregunta por Zona Bruta ASFDK Sé que Mazo Records es pequeño y es igual Business es business, independiente, multinacer No espero la promo de una apuesta consistente Sacarán mi disco y el resto lo hará la gente O lo que es lo mismo lo haré yo como hago siempre Solo a mí me tengo hasta que rente suficiente No cuento con demasiados socios inteligentes Invierten uno para ganar dos Y es evidente que si te la juegas Si apuestas cinco aspiras a veinte Pero hay que tener huevos si el producto es diferente Si no cedo me darán boleto como a la enchilada Diciendo que mi LP es una apuesta arriesgada Me cederán a un sello pequeño, una temporada Y tras el éxito querrán acogerme como sin nada Es cuestión de tiempo que me escuches en la radio Puede que hacer en este proceso algún iluminado Si cometo un fallo pago el precio estipulado Sé quien me ha sumado, sé quien me ha restado, no lo he olvidado Cuando venda treinta mil copias mis maneras tendrán un pase Me reeditarán el disco como ajace Cuando venda cien hasta me llamarán de usted Nada personal, solo son business, ya lo sé Esto es un negocio, no tenemos tiempo de andar por las ramas Hay un circo en esta ciudad Un pecho verdad, total, les va a salir rana Esto es un negocio, no tenemos tiempo de hacernos los tontos Hay un circo en esta ciudad Los domadores son los mejores amigos de los presentadores de la función Que son locutores y representantes de los medios Por eso presentan con tanta pasión los números de las fieras Ya sabéis, los artistas domados Los payasos son muy impertinentes como para gozar de la simpatía de los presentadores Y por eso siempre se quedan con el peor horario en su programación Si algún payaso consigue la complicidad de un domador Puede llegar a ser presentado como es debido Pero para eso el payaso tiene que moderarse un poco Si sé que soy un payaso, si sé que soy el que más Si sé que voy tirandito, no lo voy a negar Yo quiero pasta y la fama, lo tengo que confesar Pero te puedo obsequiar con mi verdad teatral A la cultura en España le cuesta avanzar La cadena copia es de los curas Toma ya Los 40 ya no apoyan cosas nuevas, van de gis Nada de tacos en español, pero sí de los yanquis Las cosas de todos modos tienen que cambiar Pero hasta entonces jugaré como hay que jugar La clave es meterse en el sistema y observar Y una vez dentro y con más poder reivindicar Regalitos para todos Si en la radio no dejan decir cojones como globos Regalitos para todos Pues escribo, me has hinchado los balones como globos Voy a convencer a los medios pues quiero entrar Una voz me dice Viniste a comunicar Sé que a los artistas simples no les va a gustar Pero yo les abriré una puerta y ellos entrarán Si mi abuela tuviese ruedas sería una bici Pero en el mundo real la cosa es más difícil Sé que me cuesta tomar en serio a los demás Pero al mirarme a un espejo es cuando río más ¡Esto es un negocio! ¡No tenemos tiempo de andar por la rama! ¡Esto es un negocio! ¡Esto es un negocio! Es la prueba suprema, pero el público solo quiere arte Obviamente, una pequeña parte sí, pero la gran mayoría quieren más, más y más Y entonces la astucia del payaso es crucial Porque ¿quién nos dice que el saber que quiere la gente para dárselo Llega a tocar sus corazoncitos en el fondo no es el más bello de todos los artes? ¡Ho, ho, ho! Ya El público manda y dice Paz, hermano, paz Pero no nos engañemos, el morbo os tira más Lo pasáis bien al ver al payaso tropezar Sin esas pequeñas cosas no tendríais de qué hablar Las cuentas no salen, no, no me cuadra nada Muchos hablan del tomate, gran hermano y salsa rosa Dicen que es telebasura y que así mande mal las cosas Y el nivel de audiencia dice que este es cara a la grada Criticáis a los famosos por envidia o simple goce Si surge un nombre la anécdota siempre es igual El primo de un colega de un colega lo conoce Y me ha contado que es un chulo, un creído y un subnormal Soy rapero de verdad, no escucho a Eminem y a Dred Sus discos están en tu estantería, me fijé Apoyo a los artistas reales y lo demostraré Por eso te bajas gratis sus MP3 Yo soy del Madrid porque los llevo en las entrañas Admiro a sus jugadores más que a nadie en España Si el bueno de Roberto Carlos falla un tiro a gol Retiro cosas, cito a su madre, le meto caña Ante todo no se debe generalizar Estoy donde estoy gracias a ustedes, la verdad O quizás es porque yo trabajo sin cesar Sois humanos como yo y por eso os tengo que aceptar Esto es un negocio No tenemos tiempo de andar por las ramas Hay un circo en esta ciudad Yo verdad, el hogar les va a salir Esos son sapos Esto es un negocio No he tenido tiempo de pillar papaya Hay un circo en esta ciudad Wow, verdad, joder, me quedo sin ganja ¿Qué? Esto es un negocio No tenemos tiempo de bajar al parque Hay un circo en esta ciudad Yo soy yo, verdad, total, que os tengo la juro Yo no rima Esto es un negocio Pues me pollo a tu prima Hay un circo en esta ciudad Y en la tuya Vencemos de todo Esto es un negocio No tenemos tiempo de jugar al fútbol Hay un circo en este parque Saludos a esa peñita de Chile De algún sitio Tendré que sacudir Esto es un negocio Y esto es un negocio Y esto es una vallegueta ¡Esto es un negocio! ¡Esto es un negocio! Pero lo que tengo en la chaqueta ¡Canten conmigo! ¡Esto es un negocio! ¡Sí, señor! ¡No ha decomprendido! ¡No te olvido! ¡Pero hay mucha cara en una cuerda! ¡Esto es un negocio! 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 ¡Suscríbete al canal!